Samantha, Samantha, Samantha Honder, eres tú, te he encontrado, amor mío, no, vuelve aquí, no, mi amor por ti quema con la intensidad de mil soles, no, porque a veces otro chico, ¿acaso te gusta más que yo? Dímelo, dímelo, no me lo olvides, no me lo olvides, jajaja Cierto, eres tú, Cecilia, Cecilias, no, te tengo, no, Sniper King, hombre, Sniper King, Cecilias, hola, ¿dónde está mi chica? No, 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 ahí está, Cecilias, mi amor por ti quema con la intensidad de mil soles, no, bueno, estamos aquí, no, ¿no? Estamos aquí, no, no, es una partida de las tencias chicas, hijo de... Estamos hablando de Superman, pero Superman me lo pasa por los dedos de los pies. 15 segundos, 4 segundos. Yo la conocí en un video de Minecraft. Ay, no. Vamos a la A, vamos a la A. No, la A, la A, la A, la A. La clásica, la clásica de la A. Vale. Esta chérruda es súper desco... Es súper rara. Es súper rara. Es súper rarita. Vamos, pasemos de ese cofre. Llémonos directo a lo grande. Samantha Under dice... Te amo, te amo, te amo, te amo, forever, for eternity. You and me, you know, you know, you know, man, you know, you know. Vamos a por cositas. ¿Qué, qué lado? ¿Qué, qué lado? En el refri. ¿Sabes dónde puedo encontrar una espada? Claro, claro. Una espada, pues fácilmente la encuentras en el refri de tu casa. Excelente. ¿Y qué dice el espartano? Dice... Oh, yeah. Sí, sí, sí. La tengo así. O sea, la tengo así en la regla esa de la escuela. Eso me pongo así. Esto sí. Esto, ¿sabes? Esto, ¿sabes? ¿Sanahorias? Vamos para arriba. Eh, 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 mira. Hay, 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 hay alguien. Sniper King. Yo la conocí en YouTube. Era un video de Minecraft. Yo la conocí en YouTube. Era un video de Minecraft. Me lo paró el video. Me lo paró el video de Minecraft. Me lo paró el video. Me paró el video. Me paró el video de Minecraft. Y yo le dije... Hola. Hola. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? Mira, 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 mira. Por Acushá. Acushá. Ah, vale. Vamos al laberintito este que nunca me he pasado yo solito. Siempre juego con amiguitos. No, no es cierto. No tengo amigos. ¿Aquí qué hay? Hombre, un espada. Qué genial. Esto. Excelente. O sea, yo siempre uso la caña como todo el MLG Pro de los Hunger Games que soy. O sea, bitch, please. Qué Willyrex. Qué Vegeta ni qué ocho cuartos. O sea, aquí puro tryhard. Puro tryhard, men. Puro tryhard. O sea, aquí sí. Cada partida que pierdo es una cortada que me hago en el cuerpo. Yo creo que es por aquí. Sí, es por aquí. ¿Verdad por acá? Ajá. Oh, miren. Me pasé la primera. Oh, la primera vez que lo hago. Oh, ya lo tengo. 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 Eso es como Skyward, ¿no? ¿Dónde están las islas? ¿Dónde están las islas? Vale, pues vamos ya full. Espero que nadie me vaya a matar. Solo déjense matar por mí. Sí, sí, sí. Vale. Por abajo, por abajo, por abajo. Para arriba. Miren, aquí está. ¿Soy yo? ¿Aca soy yo? ¿Aca soy yo otra vez? Es que esto es el student art wall. Son los estudiantes. O sea, en esa academia me he dibujado. Joder, que a mí me ha gustado todo este dibujito. O sea, es cierto, es cierto. Esto se ve genial aquí. O sea, aquí en plan swag, swag, swag. Mucho swag, swag, swag. Sí, mucho swag. Lo que pica tu corazón. Sí, no. O sea, lo vamos a saltar. Vale, acabo de cerrar el Skype. No. Me quiero ir de aquí y matar personas como gente normal. Salgo a la calle a matar. Mi team Samantha. ¿Dónde estás? ¿Estás muerta? Yo lo sé que estás. Te amo. Es el primer momento en que te vi. Juega conmigo Minecraft. Te amo. ¿Dónde estás? Sniper King. ¿Dónde estás, Sniper King? Estoy buggeado en el suelo. Hay algo que me atan. ¡No! ¡Déjame! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué rayos? O sea, what the fuck? ¡No! Esto no es lag. Esto es bug. Ah, no. Ahí está. Tenemos uno de estos. No. 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 Y no. 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 ¿Dónde hay alguien para matar? O sea, ¿quién queda vivo, Sniper King? Cecilia, vuelve a mí. Yo sé que algún día. No. Vale. Yo solamente voy a ir por ahí a ver a quién encuentro para matar. Para matar, matar, matar. Matar, matar, matar. Vamos al río y pescamos juntos. Sí. ¿Por qué no hacemos? Yo voy al río. Bajo el río. Bajo el río. Bajo el río. Yeah. Ahí fallé. Vale. Pescadito, pescadito. Ven a mí, pescadito, pescadito. ¿No? No hay ningún pescado aquí. La, la, la. Quiero ver. Mira. Hay algo aquí. Hombre. Aquí no hay nada. Aquí hay bosulita. Bosulita bonita. Hay cajita. 25 minutos. My Perky. Recuerda que eres mía para siempre. No es cierto. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Alguien acaba de morir. Voy al campo este. Siempre vas a ver ley que hay alguien en este campo. Así que espero, espero encontrar a alguien para matarle. ¿Por qué no me mate? ¿Por qué maten? ¿Los matemos? ¿Los matemos juntas? No. No hay nadie. Esperen. ¿Eh? ¿Veo alguien? ¿Veo algo? ¿Veo algo? ¿Veo algo? No. Es una mancha en mi computadora. En efecto, espartano. Es una mancha en tu computadora. No hay nadie aquí. Estoy solo. 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 Estoy solo. 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 Ay, quiero encontrar a alguien. Oye, mejor me hago mi propio survival aquí. Sí, me voy a hacer mi propio survival. Voy a empezar a romper bloques de madera. Nope. Nope. A ver, ¿se podrá hacer la del bandido? Oh, sí se pudo. Excelente. Vale. Hombre, me dicen el bandolero. Vale, acabo de ver ahí a alguien que acaban de matar. Así que yo voy a hacerme mi espadita de Iron. Iron Man. Iron, 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 Iron. Iron, Iron, Iron. Y quiero camesar la boca. Lo que te vi. Aquí mataron a alguien. No. No, ahí hay en el centro. Vale, esperemos que se vaya. Vamos a esperar a que se vaya. Y podemos picharle. Picharle por atrás. Mira, ha ido. Se ha ido. Le aplicamos. La del sigilo. Sigelente. Silente. 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 Ven aquí rápido. Pim, pam. Pim. Pam. Tristas. Ahí estamos. Vamos a en plan esconder. 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 Vamos a por aquel chico que aplicaré la del... Por Detroit. Por Detroit. Por Detroit. Aquí hay alguien. Ah, ya va. Ya va. Ya va. Ya va. No se ha visto. No se ha visto. Aquí podemos ver. Claramente. Espartanos. A punto de ir por su presa. El chico se aleja. Parece que tiene un hombre de alemán. Así que cuando llora solo lo voy a matar. No te vayas, amigo. Solamente quiero hablar contigo. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. En un porfiesto blanco. Y jersey amarillo. No, que se fue. Por la calle los veo pasear. Cuando la paso... La paso fatal. No escapes de mí, amigo mío. Yo solamente quiero rectearte con todo el... ¡Ay, frío! Quiero rectearte cuando hace frío. Que yo no puedo ganar nunca. ¿Por qué no puedo ganar nunca? Yo nunca puedo ganar. ¿Por qué soy noob? ¡Me dan dislike! ¡No! ¡Perspartanos! ¡Controlate! ¡Controlate! ¡Yo quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Voy a usar hacks! ¡Voy a usar hacks! ¡No! ¡No! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este bonito gameplay de MCG. Yo sé que lo gané, pero lo importante es divertirse. No se enojen porque a veces las sentimos. Son muy pros. O sí, hay que enojarse. No, no es cierto. Y bueno, chicos, espero que hayan su like y su comentario. ¿Qué les pareció? Ya, a la próxima les cuento que gano. Pero bueno, es para todos GTX. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Pum! 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 ¡Pum!